Cuando hablamos de renuncias por un proyecto que te apasiona, lo primero que cuestiono es hasta qué punto son renuncias. Siempre dejas de hacer algo, pero si dejas de hacer algo que no es lo más relevante para ti para hacer algo que te encanta, en lo que crees, hasta qué punto es una renuncia. Yo me siento feliz de haber podido disfrutar de lo que realmente me llena mi vida. He podido crecer con mis hijos, no digo ayudar a crecer a mis hijos, sino crecer, porque también aprendes mucho con ellos, con mi pareja, mi marido, con los amigos y no he tenido que renunciar a lo que realmente es fundamental, las relaciones y la creación de vínculos, de afecto, el querer, el senterte querido. Me apasiona viajar, conocer, llegar a una aldea y que te inviten a una casa construida con maderitas, con arcilla, con paja o ir a una casa de los amigos. Mi vida es un viaje continuo, no paro. Y me gusta aprender. Realmente Atrevia ha sido una aventura de aprendizaje. En 35 años lo que era la comunicación. De hecho, creo que Atrevia empezó con la comunicación. No existían apenas empresas de comunicación en España. Entonces, pudimos crear y decir qué pensábamos que era la comunicación. Yo creé mi compañía a los 23 años. Lo hice con los ahorros que tenía de haber trabajado desde los 18 hasta los 23. Bueno, mentira, con la mitad de los ahorros. Porque la otra mitad la gasté en mi pasión, que es viajar. Y gasté esa mitad en viajar a Kenia y Tanzania. Para tomar fuerzas, volver feliz y empezar con ánimo mi compañía. Recién empezada mi compañía, que empecé en Barcelona, abrí una oficina en Madrid. Y viajar a Madrid era caro para una empresa que está empezando y que no cuenta con más recursos que lo que los clientes ingresan cada mes. Entonces, compré un kilométrico. Un kilométrico que no sé si era de 30 o de 50.000 kilómetros, te permitía viajar mucho más barato de Barcelona a Madrid y de Madrid a Barcelona. Entonces, ese kilométrico forma parte de la historia de mi compañía. Porque si no hubiéramos abierto desde el principio en dos ciudades, quizá yo no habría sido consciente de que se puede hacer posible lo imposible, que se puede empezar a los 23 años, que puedes empezar con muy pocos ahorros y que puedes empezar sin conocer a nadie, sin saber casi nada y sin que casi nadie te conozca trabajando con ilusión y con dos oficinas en dos ciudades. A partir de aquí, abrir la tercera en Lisboa fue mucho más fácil, porque ya lo habíamos hecho en un estadio muy nocial, pero el kilométrico fue importante. Sigue habiendo demasiado pocos referentes femeninos. Yo crecí con un referente femenino como en el ámbito profesional del periodismo. Todavía hoy hay muchísimos más directores de medios de comunicación, no digo periodistas que empiezan desde abajo, digo directores que directoras. Y sí crecí con el ejemplo de mi madre, que representa una sociedad a la que le debemos mucho. Ellas sí fueron un ejemplo, porque igual que yo nací y desde el primer momento en mi casa oí que mi futuro era estudiar lo que quisiera para trabajar en lo que me gustara, hubo una generación anterior a la mía, la generación de mis madres, las abuelas de nuestros hijos, que no tuvieron oportunidad, que les dijeron que para qué iban a estudiar si tenían que casarse. Yo creo que nosotras podemos ser las que salimos en la foto de lo que hemos hecho, pero ellas son las que construyeron el futuro de hoy. Y creo que a nosotras nos toca ponerle ambición a nuestras hijas y a las generaciones que vienen, para que sean conscientes de que sí se puede y para que aunque en determinados momentos y lugares disfrutemos de una sensación de que ya lo hemos conseguido, que abramos los ojos, porque no es verdad. Si miramos el mundo, no lo hemos conseguido. Hay una asociación, por ejemplo, de mujeres, que está trabajando para que la próxima Secretaría General de Naciones Unidas sea una mujer, pero eso es algo que queda mucho por hacer. Y después, lo siento, yo he peleado mucho y fuimos a Trevia, la empresa que empezó a hacer estudios en España sobre mujeres en consejos de administración y creo que hay que pelear para que haya mujeres en consejos de administración. Ahora hacemos estudios sobre la presencia de mujeres en comités de dirección. Eso está muy bien, es imprescindible y es muy importante, pero la igualdad no llegará mientras siga habiendo mujeres que sufren el maltrato físico, el abuso sexual o la explotación a través de la prostitución. Y ahí nos queda muchísimo en España y en el mundo. ¿Cómo me siento por ser referente? Primero, sorprendida. Lo primero que me siento es sorprendida de ser referente, porque me queda tanto por hacer. Todavía hay tantas cosas que quiero hacer que no tengo la sensación de haber llegado a algo y de poder ser un referente. Y lo segundo, me siento agradecida, porque yo creo que cuando alguien a veces te para en algún sitio y te dice te sigo en redes sociales, te tomo como ejemplo o gracias por lo que haces, lo primero que siento es esa sorpresa y después lo que siento es el agradecimiento infinito, porque creo que el compartir una visión o que otras personas compartan la estamos creando juntas. O sea, no es lo que yo publico en mi LinkedIn, es lo que yo publico y lo que yo recibo. Entonces, siento mucho agradecimiento de tener otras mujeres, más mayores o más jóvenes, con quienes compartimos una visión. Hay diferencias en algunos países en la costumbre. La costumbre es muy importante. Y yo pondría, por ejemplo, como ejemplo positivo Colombia. En Colombia hay muchas mujeres dirigiendo empresas, en los consejos de administración, ocupando posiciones relevantes, y eso tiene un impacto espectacularmente positivo en las niñas. Es que no hay que explicarles que ellas pueden, lo saben. Y por lo tanto, más que diferencias en cómo se trata a las mujeres en los diferentes países, sí hay diferentes niveles de llegada o de espacio que ocupan las mujeres en los países. Y me parece en eso muy importante que vayan cundiendo los ejemplos positivos, simplemente para conseguir lo más importante, o simplemente no, o con el objetivo ambicioso de que cada niña pueda elegir. Eso es lo que tenemos que conseguir, que puedan elegir. Y que vean ejemplos que les haga pensar que es posible, hacer posible lo imposible, o que ni siquiera es imposible. En Atrevia aplicamos la discriminación positiva a través del grupo menos representado. Y durante unos años la aplicamos para incorporar más hombres a la compañía. Porque nos había podido la costumbre, empezábamos un grupo de mujeres, porque teníamos la excusa perfecta. Ahora nuestra compañía tiene ingenieros, tiene informáticos, tiene economistas, pero nuestro grupo inicial era sobre todo de personas que habían estudiado periodismo y comunicación. En la universidad había un 70% de mujeres, por lo tanto teníamos la excusa perfecta. Pero lo hemos cambiado. Entonces nuestra política siempre es fijarnos en las cosas, medir para actuar. Para mí la mujer extraordinaria de mi vida sin duda ha sido mi madre por su resiliencia. Es una mujer que ha tenido que hacer frente a muchos desafíos y lo ha hecho por su generosidad y por haber creído siempre en mí. Siempre recuerdo la noche que le desperté a las 3 de la mañana. Y dije, mamá, estoy estudiando una asignatura de física y yo sé que el año que viene ya no me interesa la medicina o la biología. Voy a cambiar a periodismo. ¿Para qué tengo que seguir estudiándola? Y simplemente medio dormida me dijo, inténtalo, lo importante no es lo que consigas sino que lo intentes. Y sin duda mis otras grandes fuentes de inspiración son mis hijas, son tan diferentes a mí. Han conseguido crear su propio espacio, elegir sus propias pasiones. Y son brillantes y tienen en común con mi madre su fuerza y su generosidad. Es que hago lo que me apasiona y eso es extraordinario. Yo no soy extraordinaria. Lo que es extraordinario es en este mundo poder hacer lo que te apasiona. Y pensar que además eso tiene una huella positiva en tu familia, tus amigos, tus equipos y tus clientes. O ese sueño más global que para mí es hiperamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!